Salvatum infra ebdomadam vicensimam terciam peranum. Salvete, fratres et sorores, sumnelsum medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore diceva diesus discipulis suis, non es arbor bona faciens fructum malum, neque iterum arbor mala faciens fructum bonum. Una cueque enim arbor de fructus uo coniositur, neque enim despinis coligunt ficus, neque derrubo vindemiant uvam. Bonus homo, de bono tesauro cordis, proferd bonum, et malus homo, de malo, proferd malum. Ex abundancia enim cordis os eius locuitur. Quid autem vocatis me, domine, domine, et non facitis, que dico, omnis cui venid ad me, et audit sermones meus et faciteos, ostendam vovis cui similis sit. Similis est homini edificanti domum, cui fodit in altum, et posuit fundamentum suprapetram. Inundazione autem facta, illisum est flumen domui ili, et non poduit eam movere, bene enim edificata erat. Quiautem audivit, et non fecit, similis est homini edificanti domum suam supraterram sine fundamento, in quam illisus es fluvius, et continuo cecitit, et facta es ruina, domus illius maña. Verbum Domini En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que de fruto dañado, ni árbol dañado que de fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó. Y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor Ugar estín dendron calón, poyún carpón saprón, udé palin dendron saprón, poyún carpón calón. Hekaston gar dendron, ec tu idíu carpú ginosketai. Ugar, ec sacanthón, si legusin síca, udé ec batu, stafilen, trugosin. y acúmenos, prosmé, caig acúon mu, ton lógon, caig poión autús, homo deis o chumín téni estín homoios. Homoios estín anthropo oikodomúnti oikían, hos escapxen, caig ebatunen, caig édequen zemélion epí ten pétran. Plemúres de genomenes, prosérexen ho potamós te oikía y caine, caig uquís chusen saléus a iautén diató calós oikodomésta iautén. Hodeacúzas, caig mépoiesas, homoios estín anthropo oikodomézan tí oikían, epí ten gen, horís zemelíu, che prosérexen ho potamós caig uthís, s'unépesen caig egeto to rekma tes oikías e caine es méga. Hologos tu curiu. Dominus Boviscum Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus, ámen. Laudetur Jesus Christus.